La Iglesia de la Paz Los soldados y son. Le estadounidense a otro más. Casi se ha deslónero. Se pide de ese mismo. Si. Es un demonio. Sí. Les soldados están en la mano, que es claro que no. Yспete... Y. ¡Suscríbete al canal! Yo, dat ding is chillen, chillen, chillen Kom met je vriendinnen, zodat je party kan beginnen Jij bent de enige acte baby, ik wil verwennen met heel veel op zak Dus je weet de hele nacht, is het chillen Elke dag chillen wij in de straten, verpavende avonturen In de disco, de heren zitten dan op een paar En de dames zitten dan op een wacht Yo, check it, yo, dit is Gerold Moet het weten, ok, yo, yo Chillen, door de straten van Barbo Chillen, in de disco Chillen, in de disco Chillen, door de straten van Barbo Chillen, in de disco In de disco Oh man, dit dat wakadok Oh boy, fwoar me bari, boy, mi party man Dit, dit, brookof, mi flakka, yon man, yon man, t'en goe du tamara, zelipad mon, ydyté Boy, we know sabiera, wo tamang a junta, boy, meligie No, yo lo hago hasta que no entienda, no entiendo de mi canción. Yo creo que no me llené esta vez que no me vayamos. A una vez que me llené yo un chino más grande. Si, lo que es la música, no no me llené. Ya, ya, ya. Me pude pasar a la puerta que más me llenó desde la casa. Yo soy un hombre con el discrital, y lo que el que se llama Rotha es la mierza. ¡Hola! ¿Dani? ¿Qué te he visto acá? Breng al je vriendin en mío Porque yo tengo mucho dinero de gistro Por ti siempre La que no, la que no, la que no, la que no